¿Qué pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. Eso está riendo. ¿Qué te pasa de verdad? Grabando, después del final y... Ay, la verdad es que escribe súper padre en el... en el... en el... ¡Hola! Puedo encontrar una relación de red. Hazle y sus... Puedo creer que haya terminado el trabajo a tiempo. Pero, ¿lo hiciste? Bueno, lo hicimos. Te ayudaste muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey, digo... Bueno, me tengo que irse más tarde. ¿Qué te pasó? ¡Acción! Se las está sacando muy torcidas. Muy torcidas. Tranquila que no vamos a decir nada. Nada. Jimmy Jimmy Jam. Jimmy Jimmy Jam. Jimmy Jimmy Jam. Mira a ver. Bueno, pero hoy no hay tiempo. Ya se me hace así... No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Te comiste las gigamas que eran para mi tía. Te comiste todos los regalos, Tino. Bueno, ¿sabés qué decir a tu abuela que no se preocupe? Porque tiene un gusto horri... a tu abuela no te paren, nos vienen siguiendo no te escondas más Felicity deja de mentir, mirame a los ojos date por vencida no me jodes